Tinia manda mensaje a Sebastián Yatra tras su controversial entrevista. La cantante argentina sin duda deslumbró en Premios Lo Nuestro, tras recoger su galardón al mejor disco, Cupido. Pues hay que recordar que estaba nominada a tres categorías, Artista Pop Femenina del Año, Colaboración del Año, Pop Urbano y Álbum del Año, Pop Urbano, que finalmente ganó. El álbum está en una declaración de amor, pero con varios regalos envenenados. Pues muchos de los temas hablan de cómo recuperarse de un revés amoroso, una traición o un fracaso. Y sus palabras al tomar su premio, fueron tomadas por muchos como un dardo muy directo para Sebastián Yatra, su expareja. No lo puedo creer. Hola. Quiero agradecer primero que nada a toda la gente que votó, a todos los fans, a toda la gente que me acompaña desde hace tanto tiempo. Los amo un montón. Muchas gracias por todo el cariño. A toda la gente que está mirando desde sus casas, muchas gracias. Decía apenas al subirse al escenario, no obstante con un poco más de calma, quiso agregar lo siguiente. Lo más bonito que tienen los premios es el hecho de estar acá todos juntos, haciendo lo que mejor sabemos hacer, música y compartir sentimientos. Cupido fue un álbum muy especial en mi vida, y creo que va a ser para siempre. Así que de vez en cuando viene bien, que te rompan el corazón. Algo bueno. Mi primer premio lo nuestro. Los amo mucho. Terminó diciendo palabras que si bien no diría para ningún destinatario, hay que recordar que sus últimas dos exparejas se trata de Rodrigo de Paul y Sebastián Yatra. Sino que exactamente el álbum Cupido nacería poco antes de empezar con Rodrigo de Paul. Por lo cual, el destinatario finalmente se descubrió con pensar un poquito. Pero dime, ¿tú qué opinas?